Pero Luis, yo, a mí, yo prefiero una entrevista, te digo la verdad, no es por chuparle las medias a Luis, porque la verdad que tengo diferencias a veces. Ya estás aclarando, Dugan, no estás aprendiendo lo que estamos diciendo. A mí me gustó más. Chuparle tranquilo las medias, Dugan, chuparle tranquilo. Me gustó más la entrevista que le hizo Luis, porque le hizo preguntas, que la entrevista de Mirta, donde lanzaba afirmaciones que la verdad no sirven para nada, para mí era una entrevista. Ah, mirá, mirá. Ahora fue un laburo, eh. Voy a hablar. Yo prefiero la pregunta periodística que la afirmación de Doña Rosa. No, pero te digo una cosa. No, me parece que no, mirá. Para dejarlo que me conteste. No, pero quiero, porque voy a hablar de lo que preguntaste. No, pero quiero escucharlo a ver qué dice Luis. No, mirá, a ver. Qué prepotente que está Dugan, che. No, no. ¿Qué te pasa algo? Fue un gran laburo hacerle una entrevista al presidente Macri. Hice un gran ejercicio, pero no para perdonarle la vida, sino para manejar un tono amable. También crítico en el que se incluyeran las repreguntas y todos los temas que teníamos que discutir. La entrevista es una de las artes periodísticas más difíciles de hacer bien. Tu entrevista no la vi, Luis Majul, porque estoy haciendo radio en ese momento. O sea, es la situación. Estamos todos trabajando un montón. Por eso quería decir esto. Todos trabajamos. Bueno, lo de Mirta para mí me pareció, y decir que Doña Rosa, Doña Rosa. Doña Rosa Martínez Suárez. Doña Rosa. Muy bien, Doña Rosa. Doña Rosa Martínez Suárez. Claro, pero digo, me pareció, yo estuve prendida al televisor todo el tiempo.